Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí cumpliendo la tarjeta que iba yo a regalar Ya me contestó el amigo Guapote34 Aquí está el mensaje para que se los muestre yo Guapote34 ya se comunicó conmigo Y pues bueno, cumpliéndolo, ya nomás ahorita voy a mandarle su código, obviamente Él tiene que mandarme mensaje si es que le funcionó o no Así que, y pues bueno, de hecho aquí está Ay nomás para la coca viejones, nuevecita Este, y la verdad pues le tocó suerte el amigo Guapote Dice, hola ya vi el video, dice Y pues si entendí bien, gané una tarjeta y pues aquí estoy chole, ahí está Mira nomás falta uno, este ya nomás falta uno Ya se reportó amigo 34, este Guapote34 Entonces le voy a mandar su código, que es bien merecido, bien ganado Y pues bueno, este solamente quería decirles eso Que ya entregue, más bien voy a entregar la primera tarjeta La siguiente, el día de mañana, si no se reporta El amigo, no recuerdo como se llamaba Este, yo creo que Voy a rifarlo amigos, así que Ya está, y no es para la coca Entonces amigos, comenten, suscríbanse, denle like al video si les gustó Y nos vemos hasta el próximo Al próximo video, bye amigos ¡Gracias! ¡Gracias!